Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Estoy en el Parque El Retiro. Fue un parque privado del rey que luego lo dio de regalo al pueblo de Madrid para el disfrute. Tiene varias construcciones importantes como es el Palacio de Cristal. Es totalmente transparente para aprovechar la luz. Tiene el pabellón de caza, que ahora es el pabellón de Velázquez, donde se exponen pinturas. También acoge ferias importantes como la Feria del Libro de Madrid, entre otras cosas. Y muchos de sus árboles son centenarios. Bueno, aquí estoy en la Feria del Libro. Y aquí en el estándar 324 se está promocionando el libro El Desafío de Ancora. Y en la portada hay una pintura mía. Y ahorita voy a acercarme para hablar con el autor del libro. Hola. Hola. Estoy aquí en una estancia de libros, aquí en El Retiro. Y estamos con la autora de este libro, Travesía de Fatou. ¿Lo pronunció bien? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno. La travesía de Fatou, una chica senegalesa que hace la travesía por el desierto con un grupo de migrantes y se va hasta Canarias, en Patera. Es para dar a conocer la historia de los migrantes, sus saharianos y un poco también saber su cultura y las motivaciones por las que ellos salen de su país, dejan su país y recorren esta ruta tan peligrosa. Es la travesía y la ruta de Canarias. Y tienen que atravesar desiertos, el mar, hasta llegar a un país donde les tenga mejor calidad de vida. Es la historia de una chica muy joven de Senegal. Se llama Fatou. La travesía de Fatou. Mi nombre es Virginia Ten. Gracias, Virginia. Gracias a ti. Voy a mostrar el libro. Aquí está. ¿La portada es de quién? La portada es de una pintora colombiana que vive en Bogotá. Se llama Dora Alice Mena. Dora Alice Mena. Y es pintora colombiana. Muchas gracias. Sí, pinta mujeres africanas, sobre todo, y niños africanos. Aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, aquí hay otro autor que se llama... ¿Cómo se llama? Soy José Alfonso Fernández y estoy firmando hoy en la Feria del Libro de Madrid, en la caseta 323 de Sargantana, El Desafío de Ancora. El Desafío de Ancora es una novela que trata sobre una indígena de la tribu de los que invayan, Colombia, que sufre un evento traumático que es un secuestro exprés. A raíz de eso, pues, viene a España a curarse de ese evento traumático y conocerá el amor. Y eso servirá un poco para establecer eso, ese desafío, que será volver a Colombia a vengarse o intentar vivir olvidando todo aquello que le ocurrió. Esa es la propuesta que hace Sargantana en este libro. La portada es una pintura al óleo de Darlie Abello y se refleja a una mujer que vive en un ambiente un poco marginal, pero que les resulte atractivo. Muchas gracias. Muchas gracias.